Música Espera un poco y poquito más Para llevarme mi felicidad Espera un poco y poquito más Me moriría si te vas Espera un poco y poquito más Espera aún la nave de lo lupido no ha partido No condenemos al mauparaje o lo vivido Por nuestro amor, por nuestro ayer yo te lo pido Espera aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Te morirían en mis manos si te fueras Espera un poco y poquito más Para llevarme mi felicidad Espera un poco y poquito más Me moriría si te vas Espera un poco y poquito más Espera un poco 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 más Gracias por ver el video.